Vamos a las 10.56 ahora en todo el país. Tenemos visita de lujo, Marcos Peña, para charlar un ratito con nosotros acá en el piso. Está presentando su libro, El arte de subir y bajar la montaña, cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo. Marcos Peña fue jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri en la presidencia de Mauricio Macri. Controversial también en su momento. No, y mucha gente tenía expectativa con este libro y tu reaparición. O sea, mucho, Marcos, que no lo veíamos. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Contento de estar acá en Rosario. Alegría verte. Te decía, los días que nos vimos, lo cuento. El día que nos vi a Marcos comimos unas papas fritas con una milanesa en Casa Rosada. Una milanesa con una napoletana con una papa frita que comimos en Casa Rosada. ¿Cómo andás? Bien, che, bien. Como decía, contento de estar acá en Rosario. Pero venís a Rosario, ¿sí? Sí, 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 vengo a Rosario. Mi viejo nació acá, tengo familia y también trabajo. Mi proyecto es acá, así que sí, tengo mucho. Y después del gobierno de Mauricio, después del gobierno de usted, del 2019, ¿qué hiciste? Estuviste dando charlas, recorriste, te fuiste por el mundo a dar charlas. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue la vida de Marcos Peña? Yo lo escuché que dijo, me alivié. Me alivié. Un alivio. Un alivio. Eso fue lo primero, sí, aliviarme. Y lo segundo es empezar a laburar, porque tenía que generar ingresos, creé mi empresa y empecé, básicamente, sí, asesorar gente en la región, también acá localmente. Y, bueno, hice un poco de todo en función de tratar de encontrar un poco lo que tenía ganas de hacer, de cómo seguir impactando de alguna manera en la sociedad, pero desde un lugar del sector privado. Y en lo personal, Proyecto 77, ¿cómo se te ocurre hacerlo, este podcast? Bueno, el podcast y el libro, todo parte como una crónica de ese proceso personal que en paralelo encaré, que sobre todo la pandemia me ayudó a mirar para adentro y decir, bueno, voy a empezar a laburar sobre mí, que no lo había hecho, había laburado muchos años sobre el proyecto político, sobre Mauricio, y otras cosas, pero no sobre mí. Y entonces empezar ese camino personal me ayudó a ver temas que no había visto y quise hacer un podcast como para verificar algunas de esas cosas que encontré en gente de mi generación, de otras disciplinas, de otros países, a ver si habían vivido lo mismo. Y así arrancamos el podcast y eso después llegó al libro y estos aprendizajes de esta dimensión humana de liderazgo que siempre me impacta esto, que todas las historias al final son bastante parecidas. ¿Cómo fue ese alivio después de terminar con el gobierno? Ese alivio, digo bien, ¿no? Pero también te aliviaste, porque te cambia la vida después de salir de un gobierno de cuatro años, porque la presión es impresionante. Aparte, él se fue y vino la pandemia y le habrá dicho, bueno, menos mala que esa fue. Fue mucha presión y por eso es la metáfora de la montaña también, ¿no? De estar a 7.000, 8.000 metros de altura, con tormenta, con problemas, con todo lo que vivís ahí, el alivio más grande puede volver a tu casa. Y que también el alivio de poder terminar el mandato después de 100 años un gobierno no peronista terminase, entregar la llave el día de diciembre y decir, bueno, tarea cumplida, a algunos les parecía mejor, a otros peor, pero no fue poco lo que se hizo. Pero el alivio de poder ya estar solo, digamos, en el fondo, ¿no? Sacarse el personaje político, sacarse el cargo, sacarse la responsabilidad y poder caminar más liviano fue eso, un alivio grande. ¿Y decidiste ese día, a ver, ese día cuando entregaron el gobierno a Alberto Fernández, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a tu casa? Sí, fuimos a almorzar primero en una parrilla con varios de los ministros en Costanera y después nos fuimos, me fui a mi casa, sí, un departamento en Palermo, dormir la siesta y después con los chicos, caminar un rato y bueno, a los pocos días nos fuimos a Uruguay unos días y bueno, a partir de ahí empezó la nueva vida. ¿Y cómo lo ves a la distancia un poco? Cuando te paras un poco afuera de toda esta historia y si querés, a ver, miremos hoy, miremos a Argentina hoy, miremos la política hoy. ¿Cómo lo ves un poco a la distancia toda esta historia? ¿Cómo ves al presidente? ¿Cómo ves la presidencia? ¿Cómo ves los gobiernos a la distancia? Lo primero es que me genera mucho alivio además mirarlo a la distancia porque te cambia la perspectiva, ¿no? Que es uno de los temas que trabajo en el libro. Lo veo como un lugar que tiene un magnetismo muy particular, mucha gente pone mucha carga en llegar a ese lugar y hoy, paradójicamente, es uno de los lugares más débiles del sistema. Es un eslabón que quedó muy desfasado en todos lados, no solo acá. A diferencia de un gobierno municipal, de una intendencia, donde las expectativas y las herramientas están bastante alineadas. Lo que se espera de un intendente más o menos está en el catálogo, después está la restricción de plata, pero más o menos está en el catálogo de lo que podés hacer. La presidencia no. La presidencia tiene una doble licuadora de poder. Arriba, la globalización, que hace que muchos flujos socioeconómicos no pasen por tu decisión. Y por abajo, la revolución digital, que hace que el empoderamiento individual te vaya licuando esa capacidad vertical que por ahí en algún momento se tuvo. Entonces, ese desfasaje de herramientas expectativas de la presidencia genera que casi todos los que viven esa experiencia sienten una gran angustia de sentir que te vas llevando la corriente para un lado o para el otro y la tarea principal es casi sobrevivir. ¿Cuánto sabemos nosotros desde afuera? Vos estuviste afuera, adentro y ahora afuera, pero sabiendo, conociendo lo que pasaba ahí en esa doble licuadora. ¿Cuánto sabemos nosotros desde acá? ¿Mucho, poco, nada? No nos enteramos de nada de lo que realmente pasa, de las decisiones que se pueden tomar y las que no. Digo, a nosotros que no leemos las noticias. Poco. Poco, sabemos muy poco. Poco. Para mí, justo lo hablaba con alguien con el tema de las ficciones políticas generan mucho daño en eso a veces. ¿En serio? Sí, porque una de las características de una presidencia o de lo político en general, pero sobre todo una presidencia, es la infinidad de variables que tenés al mismo tiempo. Como si fuera una consola, pensarle esas consolas gigantes de miles de botones, donde incluso estando ahí tenés poca información, pero tenés una dimensión del tamaño de lo que estás hablando. Muchas veces el problema que tenés al observar, y sobre todo hoy en día, ¿no? Más que antes, es que por estar informado pensás que sabes más o menos todo lo que está pasando. Y se genera un sesgo de distorsión en eso. Que es lo que muchas veces llamamos el círculo rojo, ¿no? Pues es como estoy leyendo los diarios, como estoy enterando todas las noticias, ya sé todo lo que está pasando y no. ¿Y qué es lo que tiende a pasar? Como necesariamente la noticia tiene que simplificar la complejidad, termina generándose algo parecido al fútbol también de, che, ¿cómo nace esto, eh? No ve que esto es una boludez, no lo resuelve. ¿Cómo no le pega al primer palo un tipo? Sí, obvio, sí, es una boludez. Que es parte de una de las metáforas problemáticas que tenemos como miramos la política, ¿no? Que es, estamos todos en la tribuna, algunos en el palco VIP, otros en la popular, otros en la platea, algunos en la cabina, y estamos mirando un partido, donde hay 10 tipos, 11 tipos, y bueno, el día que le peguemos al técnico correcto, al plantel correcto, salimos campeón del mundo y se terminó la historia. Esa metáfora genera mucha frustración, porque el primero es que la expectativa. Claro, pero no te parece, mirá, vos sabés que es cierto lo que vos decís, yo pensaba cuando uno escucha un comentarista de fútbol que jugó al fútbol, y siempre tiene otra mirada, porque esto voy adentro. A mí me gusta la Fórmula 1, miraba mucho con Sergio, cuando comenta un tipo que corrió, aunque sea Fórmula 2, como en el caso del colchito, nosotros decimos, mirá cómo se va a pasar el argo ahí, y el tipo dice, no, lo que pasa es que en la salida de esa chicana está levantada, el tipo pisa, te explica perfecto. Ahora, esta simplificación, no está también en la simplificación que se hace en campaña, del tipo que dice, yo, esto, la inflación te la bajo en dos meses, yo tal cosa, yo cuando asuma tal otra, después puede pasar lo mismo que le puede estar pasando ahora a Javier Millet, le puede haber pasado a Mauricio Macri, a Alberto, que en la campaña todo se presenta mucho más fácil, mucho más sencillo de hacer, y después hay que ejecutar una complejidad, como vos decís, necesitas 100.000 palancas para ver, e inclusive alguna de esas decisiones te pasan por arriba. también es culpa de la política en el ascenso. Todos jugamos ese juego, y es el juego que creo que hay que cambiar. Es terrible, es terrible. Porque también es parte de la realidad que, sí, multiplicar en 100 actores que intervienen en la vida pública de un país, siempre estamos hablando de cuatro, que van rotando, y no hablamos de los otros 95, y por ahí, che, no hay algo para mirar de los otros 95, porque por ahí hay comportamientos, hay aprendizajes, hay autocríticas, hay cambios que hay que modificar ahí también. Entonces, sin duda, y yo lo veo como autocrítica. El problema que es generar expectativa es que muchas veces eso genera frustración, y esa frustración genera otra cosa. Y creo, y en el libro me meto en eso también, que por eso es tan importante ser consciente que lo más esencial en una campaña o en la política tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con la credibilidad, y que para eso, por ahí hoy, justamente en este contexto de debilidad de la institucionalidad, hay que poner mucho énfasis en los procesos, en el cómo vas a gobernar, en qué prioridades vas a tener, no en los resultados, y mucho menos lo que nos pasó como error en los pronósticos. Che, en dos meses va a pasar tal cosa. Y mirá, y después llegó una pandemia, llegó una sequía, llegó una evaluación en Turquía, y tenés que decir, pero pasó esto, pero no me dijiste que iba a pasar esto, vos me dijiste en dos meses iba a pasar esto. Sí, es parte del desgaste también, por supuesto de la credibilidad, la política, y la gente está como muy harta históricamente de esperar, tener la expectativa que le hayan prometido, creer y ver que no se cumple, y después las explicaciones. Esto es un ciclo que no termina nunca, en medio de eso. Por eso también es importante entender en la metáfora de llegada, para mí es muy problemática, esta idea de, uno, nos merecíamos ser otra cosa, y cuando la peguemos vamos a ser eso que nos merecíamos. Y la realidad es que ninguna de las dos son ciertas, que esto es una película larga, que no hay ningún país que llegue a un lugar perfecto, que se renuevan los problemas, se renuevan los desafíos, y te tiene que dar la humildad de saber que el que le toca lo que va a hacer en el mejor de los casos es correr el mojón para un lado. Y por ahí incluso corre el mojón de una manera que por ahí no era la que esperaba, digamos, ¿no? Y hace ese aporte y eso es un montón y van a venir muchas generaciones después de eso que tratarán de ir en la dirección correcta con la mejor intención. También entender un poco que el liderazgo no es para toda la vida, no dura para siempre. Bueno, ese es otro punto clave. Para mí, en el libro me meto en esa idea de que es un problema hablar de líderes, porque nos pensamos que hay una subespecie humana de los líderes. Son poquitos, son elegidos al nacer, y el día que tengamos buenos, ahí ya está, nos salvamos. ¿Vos decís que son poquitos? No, no, no. No, no, no. La cabeza por la cabeza de la gente. No, ok, ok, ok. Yo no estoy para líder. También tenemos una herencia decimonónica de los grandes hombres que han hecho nuestra patria y pretendemos que siempre aparezca un salvador. Y que hay un poco, digamos, de ficción en eso. No en términos de que no fueran grandes personas que hicieron un gran aporte, pero fueron seres humanos. Y no los miramos como seres humanos tener un problema, porque si miramos una estatua pensamos que no era un ser humano. Entonces, a mí me gusta hablar de esto de personas en situación de liderazgo. Porque la situación de liderazgo va a durar un tiempo. Y eso te ayuda también a que cuando hagas eso, vos tengas una humildad y los pies o la tierra. Decir, che, bueno, voy a subirlo con Cagua, voy a hacer un aporte un tiempo, voy a bajar y después voy a ser un ciudadano más y le tocará otro, digamos, ¿no? Y creo que eso es parte de tratar de cambiar un poco la cultura de liderazgo. Es mejor también para ver todo lo que uno pueda aportar, porque también está descentralizado el liderazgo, la influencia. Ustedes ocupan un rol de liderazgo, ocupan un lugar de influencia. Hay gente que moldea sus comportamientos en parte por lo que escucha de ustedes y ustedes también escuchan a otros y eso es un juego mucho más abierto que te saca del lugar de espectador pasivo, víctima de los malos. Lo que pasa es que hay un acting, perdón, Nachito, que no sé si te tenés que ir porque están medio apurados, no, hay un acting de la política que también de la cual forman parte los medios también, que me parece que ha traído un desgaste muy grande emocional a la gente en general que es la pelea, la grieta, yo me imagino que vos debés tener gente que no piensa como vos, pero con la cual te podés sentar a morfar o comer, pero el acting de la política exige que vos no cuentes jamás que comiste un asado con el jefe de bloque de otro partido, ese acting hasta inclusive ha bajado a la población en general, hermanos que se dejaron de hablar, viste, es increíble porque la política justamente debería ser todo lo contrario, primero no debería ser acting, pero no tendría que ser ese podio. En cuatro años marcó, en años de política y estando al lado de Macri, imagino que hay gente que del otro lado porque nosotros ponemos un lado del otro, hay gente del kirchnerismo, del peronismo, te habrás hecho amigo y debes tener relación hasta el día de hoy. Hoy estamos frente a una cosa otra vez bravísima de aquellos no sirven para nada, estos sirven, estos son buenos, estos son malos. Los que no creemos en eso, yo no creo en eso de que acá hay bueno y acá hay malo, descreo completamente de eso, creo que eso nos va a llevar a un lugar horrible otra vez, podemos llevar a un lugar peligrosísimo. ¿Qué te quedó de todo eso? ¿Te quedó gente con la que vos, es decir, con este morfo vale la pena ser escuchado, con estos tipos yo como, escucho, intercambio, intercambio opiniones, hay tipos que son realmente que valen la pena para sentarse a charlar, a armar un proyecto político, a empezar de cero. Sí, creo que dos lecciones que me quedan visto de ahí, uno es, tenemos que arrancar del hecho de la humanidad compartida ante todo, o sea, somos seres humanos que no podemos desnaturalizar al otro, muchas veces el debate político te lleva a, vos sos mala persona porque pensás de otra manera y eso creo que está mal y que muchas veces nos costó salir de esa dinámica, después muchas veces, sobre todo cuando estás ahí arriba, operativamente es muy difícil tender los puentes que no tuviste antes, ¿no? y dentro de eso además somos argentinos, con lo cual tiene que haber un afecto entre nosotros porque seguro que hay cosas que nos pueden conectar, por ahí podemos pensar distinto lo político, pero tenemos otros ocho puntos de interés en los que nos podemos conectar, que no quita que tengamos diferencias y que la diferencia es parte del sistema, yo a veces estoy en contra del consensuismo de, che, pensemos todo igual, no, no, porque hay ideas distintas y nos nutrimos de la idea distinta y está bueno, che, mirá, vos pensás de una manera, yo pienso de otro, pero uno, te reconozco como persona, te reconozco como argentino, te reconozco la intención y también, visto a la distancia, ves, che, pará, a veces tengo más en común con el otro lado que con uno propio, con uno propio, depende del corte que hagas, si es el corte ético, si es el corte ideológico, si es el corte generacional, si es el corte geográfico, hay muchos cortes que puedes hacer, entonces, ahí es donde creo que sin perder de vista las diferencias y que el juego político implica debate y competencia, tiene que haber otro marco de relacionamiento. ¿Qué te pasa con el gobierno actual? Primero, lo que te decía, distancia. ¿Qué te pasa con mi ley? A la distancia. Primero, distancia, segundo, entender que es un gobierno hijo de dos fenómenos, un fenómeno de expectativa y esperanza y otro de frustración y ganas de romper cosas, digamos, de que se deje de hacer las cosas como se hacía antes. Entonces, trato de empatizar ante todo con el votante que arranca de ahí y que muchos de esos votantes fueron votantes nuestros también en su momento, que hoy sienten que hay que ir más por este camino. Después de lo personal, conozco mucha gente que está ahí adentro y sé que hay buena gente, hay otras que no conozco, entre ellas a mi ley no la conozco. Y lo corto por el marco que te hablaba antes, decir, trato de poner el foco en otras cosas más que en la coyuntura, porque me falta información, porque no los conozco, porque no estoy en el día a día, pero el deseo que les vaya bien, ojalá. A él no lo conoces y el marco ideológico de lo que él dice, de lo que él lleva adelante, ¿qué te parece? Bueno, es distinto al que llevábamos adelante nosotros en una parte y en otra está ese deseo de ordenamiento macroeconómico que creo que hoy ya todo el mundo necesita que ocurra, con lo cual me cuesta también porque tampoco lo he seguido tan de cerca, no lo he leído tanto, es como que, no sé, no me quiero meter tanto en el detalle. Bien, perdón, ¿qué pasó? Juntos por el cambio no existe más, ¿qué pasa con el PRO? ¿Qué es el PRO hoy? No sé, primero que es una respuesta que también tiene su complejidad, ¿no? Porque creo que en un sistema tan federal y grande como este, por ahí hay lugares donde ese grupo humano y esos votantes siguen trabajando juntos, en otros lugares no, a nivel nacional parecería que no y creo que es un momento como todo momento de ruptura donde el votante eligió algo que corte, que genera un replanteo a todos, decir, bueno, ¿qué van a representar? ¿qué van a hacer? Y creo que hay buena gente empezando por Mauricio que tendrán que construir la respuesta de esa pregunta hacia adelante, creo que hay intención de eso, hay mucha gente, muchas veces se pierde vista la dimensión de las miles y miles y miles de personas que conforman un grupo humano en torno a un partido, en torno a una idea, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más valiosas de Junto por el Cambio como experiencia, es el capital humano que se ha formado, sobre todo mucha gente joven que se involucró por primera vez y hoy tiene muchas ganas, tiene ganas de seguir aportando, de seguir trabajando, hay otros que no, que quieren aportar a otro lado, pero bueno, eso. Una pregunta que discutimos aquí en la primera vuelta, en esa primera vuelta, ¿qué sentís? ¿Que perdieron ustedes o que ganó Villay? Siento, no, claramente que cuando gana una opción antisistema, aquellos que tenían la propuesta de sistema son los primeros que pierden de alguna manera, sin duda, sin duda, creo que que Junto por el Cambio ofreció algo que no empatizó con lo que una parte importante de sus votantes quería, y que creo que Millay sí lo logró. Logró ver eso. Sí, lo representar eso, al final creo que la demanda ordena la oferta, y creo que había una parte de los votantes de Junto por el Cambio que quería una energía y un tipo de mensaje que representó mejor Millay que Patricia. Recién cuando Mariano daba el ejemplo del que analiza porque corrió, dice por ejemplo con el cochillito y le dice no, no, para que eso no es así. A nosotros nos pasa cuando miramos la tele y no sé, el pibe que puso se gacharon a boca, no sé qué, ya sabemos qué pasó, no, no, ¿sabés qué pasa? Estipeó y lo dejó escrito y no lo puso a propósito, es un error arrastrado de tal lado. Vos que cuando toman una medida y alguien dice no, porque los precios, y vos decís no, para, no, no es así, el que no te deja es tal. ¿Te pasa eso o no le das ni pelota? Digo, cuando se toma una medida y vos decís no, no, eso no se puede porque tal no deja los supermercados, lo que quiere, no sé, cualquier ejemplo que vos quieras. Parte de lo que ves es que ves esa dinámica de 100, no la dinámica de 3. Y en general entender que el problema de la Argentina, porque todo país tiene un problema al final del cual se desprenden los demás, es cómo armás una dinámica en la que esos 100 generan un reparto más equitativo y más sustentable de los caramelos, por decir una forma, de lo que es hoy. Porque hace mucho tiempo el déficit que es al final, se reparte más caramelos de los que hay. Y eso, el resumen país es muy engañoso, porque no existe el país. Un país que le va mal, en general lo que es, es que hay menos que les va muy bien y otros que le va muy mal. No hay un agregado, nadie vive en el agregado. Entonces, parte del problema es, todos los problemas distributivos que hoy enfrenta el gobierno son muy parecidos a los que enfrentamos nosotros, muy parecidos a los que se enfrentaban hace 20 años, muy parecidos a los que se enfrentaban hace 40 años, que tienen que ver con eso de una élite económica, política, social, sindical. Me sumo con esto solo, te pregunto, yo me corro después, que hay gente en este país con más poder que el presidente, con mucho más poder que el presidente. Yo creo que está más repartido, creo que si vos mirás el tablero... El presidente no es el tipo más poderoso de un país, en Argentina mucho menos. No es 90 a 1 a 1. Y no estoy exponiendo valores democráticos en el medio ni de consenso, sino hay un tipo que decide por encima del presidente. No, no, tampoco. Creo que todos tienen el 2%, el 3%, el 4%, el 1% y también muta. Bueno, pero la suma de todos ellos tiene más que el presidente. Digamos, no porque vayan a decidir por él, sino por no darle pelota, por ignorarlo, por jugarle en contra. Solo no puede cambiar el rumbo de las cosas. Nadie puede, solo. No, pero estamos hablando del presidente, no de nosotros. El presidente, la presidencia son 4.000 cargos. Un piso, 4.000 cargos. Entonces, tampoco hay un presidente. O sea, vos te levantabas y decías, ¿qué quilombo es esto? No, 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 quilombo lo metimos. Pensá en la consola de miles de cosas. Y de vuelta, el problema es, y la ventaja también, porque eso también contra la cosa conspirativa o más paranoica, es que esos 100 actores tampoco cooperan entre sí. No, 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 no pasa eso. En general, casi ninguna teoría conspirativa es real, a mi entender, por mi experiencia. Casi siempre es una simplificación de algo que es mucho más complejo, porque también esos 100, por decir una forma, adentro tienen miles de situaciones complejas hacia adentro. Entonces, no es que, a diferencia de otros momentos más corporativos, el presidente de tal cámara empresarial maneja algo. Yo me acuerdo un día, juntamos a todos los sindicalistas y todos los empresarios, cámaras empresarias, para el acuerdo del diálogo de la producción y el trabajo, una mesa redonda, todo y bien. Y en un momento se bloquea porque uno de los presidentes de entidades empresariales que siempre sale como que es muy poderosa, decía, Juan, pará, yo no tengo mandato para firmar nada acá, ¿eh? ¿Y para qué estás en la mesa si no puedes firmar nada? Bueno, porque represento. Represente, vengo a negociar, boludo. Ni siquiera, porque si no tenés mandato no negociás. Tienes que volver a, porque estás adentro a negociar con el boludo. Adentro. Pero pará, Marco, nosotros siempre decimos acá, ¿cuánta gente maneja el Morphi en Argentina? ¿Qué son? Tres, cuatro tipos. Más o menos, porque también eso está descentralizado. Vos pensás, un país petrolero, por ahí sí, hay tres que manejan el petróleo. Bueno, tres tipos manejan el petróleo, pero el alimento, y eso nos salva en gran parte como país, ¿por qué nunca fuimos hacia el lado de Venezuela porque nuestra producción está descentralizada? Entonces, vos no podés expropiar el campo, porque el campo son miles y miles y miles y miles de pequeños actores, que si bien hay algunos más peces gordos, pero en general está descentralizado. Es alguien que coseche y que siembre, y eso es al final una unidad de producción pequeña. Pero el Morphi está descentralizado. Yo me voy al supermercado y de 10 productos, 7 atrás los fabricó el mismo tipo. Sí, pero la producción sí, al final sí. La producción sigue siendo mucho más descentralizado que el petróleo. Claro. En Venezuela, el petróleo son tres. La Serenísima, Grobocopatel y tal, y nos cagamos de hambre si ellos quieren, ponele molino. No, la realidad es que no es Unileu. La realidad es que tampoco. Pero cuatro tipos te valgan los precios. Yo creo que es más complejo más complejo. Yo creo que es más complejo. ¿Y con el petróleo? Y al final también, o sea, al final del día, aún las empresas grandes, es YPF, que es estatal y privada al mismo tiempo, o sea, es más complejo porque tenés miles de pequeños proveedores que van creciendo, actores que intervienen. No hay un solo tema que no hagas un doble clic y no veas un árbol de Navidad de miles y miles y miles de actores cooperando, compitiendo, interactuando. Es mucho más descentralizado de vuelta, para bien y para mal. Para mal es porque nos saca la teoría simple. Che, acá hay cinco que nos están cagando al final del día, ¿no? Eso nos dejaría tranquilos. El día que lo cambiés, bueno, no, no funciona así. Ahora, para bien es que también eso permite que tampoco puedas concentrar el poder en dos o tres que quieran llevarse puesto a todo. Somos el octavo país más grande del mundo. A veces perdemos perspectiva de eso. Un país ultracomplejo, diverso, interrelacionado, que otro punto clave, que estamos en salita de tres como país. También a veces la frustración, estamos un montón intentando. Estamos en salita de tres. Como un chico de tres te diga, no, estoy un montón tratando de aprender a escribir. Sí, claro, estamos en salita de tres, pero igual estuvimos a punto de terminar secundario. Creímos eso, creímos eso. No, pero estoy hablando de hace 15 años, estoy hablando de hace bastante tiempo atrás, digamos, pero estábamos en salita de tres. Pero estamos repitiendo salita de tres. Puede ser, pero salita de tres. Entonces no es que no tiene arreglo, sino que recién arranca. Yo creo que recién arranca y eso también nos tiene que dar esperanza, expectativa, los problemas que tenemos los podemos resolver nosotros. Si vos agarrás el mundo hoy, empiezas, tenés una tarjeta país, activos y pasivos, te conviene un país que los problemas los puedas resolver vos. Hay muchos otros países que están hace miles de años intentando esto, literalmente miles de años intentando esto, cuyos problemas, la lista de problemas dependen de otros. Y eso es una situación mucho más complicada. Dame un ejemplo. Israel, Corea del Sur, todos los países europeos con el tema de la inmigración, con el tema del conflicto con Rusia, los temas energéticos. Estados Unidos mismo, digamos, tiene problemas de interdependencia con otros países mucho mayores que los nuestros. Si vos mirás, nuestro problema principal es que no logramos organizarnos de tal modo que crezcamos de una manera equitativa, distribuida, bien hecha, democrática. Bueno, perfecto. Después hay factores externos. Pero los activos que tenemos nosotros son únicos. Empezando por un activo que para mí, cuando me metí en este tema del libro y vi, le damos tanta bola a veces a lo económico, que cuando mirás el tema desde la perspectiva humana, la conectividad humana que nosotros tenemos como cultura es una cosa bastante única en el planeta y hoy ves el debate en los países desarrollados y lo que están buscando es eso que perdieron, el sentido mismo de para qué están, está bien, resolvimos los temas económicos, pero, che, no tenemos familia, no tenemos amigos, destruimos los vínculos, la capacidad de conectar con el otro. Claro, entiendo. No digo con esto de, che, lo económico no es importante, obvio que hay que resolverlo, pero también es tomar perspectiva de, che, pará, no todo es malo, no todo es bueno afuera, no todo es malo acá. No entendía a qué te referías, pero es cierto, es cierto, esto que en otros países vas a encontrar esta desconexión emocional, no sé cómo llamarle como vos quieras, del tipo que resolvió su economía, qué lindo el quincho que me armé, no tiene gente para juntar al asado. ¿Y hay un ejemplo positivo de eso? 100%. ¿Hay algún ejemplo positivo de eso? No sé, un país que tenga eso, vínculos, y funciones de su economía, y... Yo creo que, en términos subjetivos de la gente de ese país, poca. Poco. Poco, porque en general, si vos vas, el otro día, Canadá, es igual a un país que no tiene tanta cultura de vínculo, 80%... Pero funciona todo, funciona todo bien. Pero 80% de los canadienses tienen alto estrés financiero, porque no llegan a fin de mes. Porque es relativo, todo es relativo. Vos vas a Inglaterra, principal causa de muerte en los menores de 45 años es el suicidio. Es el suicidio, sí. O sea, la crisis de salud mental que hay en todo el mundo te refleja que no hay un paraíso que resolvió todo. y aún el que resolvió ciertas cosas... O está más cerca. ...los países nórdicos, siempre del ejemplo, ¿no? Democracia divina. Pero estuvieron mil años achándose la cabeza. Literalmente mil años con un hacha cortándose la cabeza. Dinamarca. Hace 10 minutos encontraron la paz. ¿Cuánto va a durar? No sé, porque por ahí no dura. Los índices de corrupción que tenemos nosotros son terribles. Pero porque en general somos un país que tiene una cultura muy de... que viene de la colonia, ¿no? De... cada uno saque lo que pueda. Rápido. ¿No pasa eso a nivel mundial? Eso de cada uno salve, decir, como pueda, de la manera quien pueda, como pueda, ¿no está pasando? En muchos casos sí, y creo que, de vuelta, tiene... ...características distintas en cada país. Claro, tiene características distintas en cada país. Pero la corrupción es parte de la historia de la humanidad, sin duda. Hay países que han logrado instituciones más fuertes que sobre todo lo que hace es castigarlo más fuerte. No es que el comportamiento desaparece, digamos. Están a los arraigas. Claro. Porque acá tengo la sensación que chorearse vianda de pibe de un colegio, ya estamos hablando de un nivel de miserabilidad brutal, porque el tipo se robó la guita porque iban a pintarnos un puente. También, pero de vuelta... Se chorea desayuno de un pibe que va a la escuela para desayunar. Sí, sí. Y hay casos que son tremendos. Brutal, bestial. Lo que digo es que muchas veces hay una cultura que justifica esto de y yo me llevo lo que tengo y bancátela. Y se da en distintos ámbitos, ¿no? Y eso... También igual eso también choca con otra cultura de laburo, también para no flagelar. Totalmente. 45 millones de personas tenés muchas culturas y comportamientos. Me gusta que te posicionas en las perspectivas, ¿no? Que pueden ser muy diferentes y yo está muy bien me parece muy sano. Con respecto a este... Estando tú acá en Rosario en la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos una mirada hacia Buenos Aires, el ambacentrismo, el porteño centrismo que sufrimos de toda la vida. ¿Cómo ves esta cuestión antifederal de los últimos gobiernos? Mi viejo se casó con una porteña, así que imagínate que conozco la historia de esa tensión, ¿no? Yo creo que sin lugar para dudas medio obvio que si agarrás el auto y recorres el país te das cuenta que el futuro del país pasa por la descentralización y por justamente generar multicentros de gravedad, sin duda. O sea, los países grandes, federales, que han funcionado bien tienen múltiples centros de gravedad. Y que parte del drama coyuntural pero que estamos hace rato es que ese peso excesivo de Lamba genera una distorsión de múltiples sentidos. Porque mismo la discusión de qué estado nacional tenés implica discutir qué tipo de estado provincial tenés y qué tipo de estado municipal tenés. También lo he visto mucho en muchas provincias cómo se replica ese comportamiento con ahogando los municipios por parte de los gobernadores. O sea, tiene que ver con la cultura del poder de vuelta, ¿no? Creo que primero ante todo y es algo que vengo también viendo y promoviendo como desde lo testimonial en lo que pueda mucha gente de esas 100 personas ponerle simbólicamente no conocen el país. No lo conocen directamente y es imposible querer lo que no conoces, ¿no? Entonces recorrer, conocer, creo que post pandemia eso cambió mucho, mucha gente empezó a viajar más por adentro y eso está buenísimo. No hay muchos países en el planeta que puedas viajar por el catálogo de naturaleza que tenés acá, por las culturas, por la diversidad, pero después tenés que cambiar la cultura de poder también, salir de la idea del caudillismo del liderazgo en el fondo medio inseguro que concentra porque siente que todos le quieren robar lo que tienen. Nosotros vemos siempre, rescatamos en Macri esa cosa de que fue el último presidente que recorrió Argentina, que venía, que iba, que daba vueltas y que recorría el país. Alberto se quedó en Buenos Aires ni Millet y Millet está parado en Buenos Aires y no salen. No salen, no se mueven. Y para, y Nacho, en eso también tener conciencia, siempre le digo a todos, incluso los que querían llegar o quieren llegar a la Rosada, ante todo, ¿qué es lo más imprevisto que vas a encontrarte? El tamaño del país y que si querés viajar te va a comer físicamente eso porque ya solo recorrer la provincia de Buenos Aires es lo mismo que recorrer Francia para tomar una dimensión. Si además querés recorrer el país y no solo ir a las ciudades que hay aeropuertos sino que además ir a los pueblos que están a dos, tres horas. Que tenés que manejar tres horas, tenés que subir a un auto tres horas. Y eso creo que tiene un enorme mérito de Mauricio que siempre lo tuvo muy presente. Creo que fue muy también marcado por la experiencia de gobierno de la ciudad que teníamos que estábamos todo el día recorriendo y casi todas las primeras cosas que hicimos con Mauricio en 2007 cuando entramos a la ciudad agarramos la lista de 600 inmuebles de gobierno de la ciudad y dijimos vamos a recorrer todos entonces agarrábamos y íbamos todas las semanas a tres o cuatro por semana. 90% de esos lugares nunca los había visitado un jefe de gobierno porque sí también como contracara no es solo la excusa de la distancia y lo complejo que es sino cómo concebís el poder y el poder se maneja desde afuera de la oficina. Después es difícil porque también termina pasando y no pasaba que de repente Mauricio estaba recorriendo el país y había una crisis coyuntural de algo en ese día y había que tomar decisiones y bueno me tocaba y hacíamos ese laburo pero bueno sí, sin duda. Marco, ¿hoy hacer la presentación del libro? Sí, 19 horas en la Fundación Italia sí, vamos a estar ahí presentando. El arte de subir y bajar la montaña. Sí, vamos a estar charlando con Andrea Calamari una genia y un poco también de la lógica de los viajes como esto también es un diario de viaje de varios viajes al mismo tiempo. Y preguntarte cómo sigue tu vida no lo sabes o lo tenés claro o no lo tenés claro con la política qué pensás si vas a seguir si te vas a acercar si te vas a acercar mucho No, hoy estoy afuera Estás afuera y tratando de trabajar como digo desde el campamento base ayudando en la formación acompañamiento ayuda posterior a los que quieren subir a la montaña pero desde abajo por allá Bueno, gracias por venir por charlar un rato con nosotros Es, perdón, claro es a las 7 de la tarde porque te dijimos en Fundación Italia pero es en Jujuy 2553 al 2500 por la duda por si alguien no lo sabe es ahí en la Fundación Italia Dale, es para preguntarle cosas de los 4 años del gobierno de Mauricio y para charlar un rato de estar con nosotros Vamos hasta la 1